Aguas de Barranca Bermeja se pronunció ante las quejas que dieron a conocer los habitantes de Caminos de San Silvestre ante la no socialización de los trabajos que se adelantarían en el sector. Pero esta acta del pasado 23 de mayo es la prueba de la reunión que no solo sostuvieron con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, sino también con 20 personas más, incluida la encargada del Comité de Trabajo. Decir que no se socializó con la comunidad es un término completamente errado, debido a que el 23 de mayo acudimos en compañía de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, un representante del Comité de Trabajo de la misma junta y aproximadamente 20 personas que acudieron al llamado que hizo la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Allí se les socializó el alcance, los objetivos de la obra a desarrollarse dentro de esta área. Entonces no estamos de acuerdo en estas afirmaciones de que no se ha socializado el proyecto. Estas fotografías igualmente también demuestran las pruebas de la reunión con personal de la comunidad, donde se dio a conocer los trabajos, así como la contratación para la mano de obra local. Completamente claro, se dijo que la mano de obra no calificada era totalmente la comunidad. Y las dos comunidades en relación al proyecto, la comunidad de La Chava y la comunidad de Caminos de San Silvestre. Aclarar que es una obra pequeña, que demora aproximadamente dos semanas, y que la mano de obra no calificada, como en todos los proyectos de Aguas de Barranca Bermeja, se toma a la comunidad. Aguas de Barranca Bermeja indicó que lo dicho por estas personas no es cierto, ya que lo primero que ellos hacen es hablar con los representantes de la comunidad, quienes son en últimas los que tienen que dar esta información a los habitantes.